Buenos Aires, hoy nos toca a las diez. 12 del mediodía en toda la República Argentina. Nos ponemos en comunicación con Thaís Gadealara. Thaís, ¿cómo te va? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Y un dato, cumplís el mismo día que mi jugador de fútbol favorito, Pablo Aymar. Mirá, claro, Pablito Aymar cumpleaños. No sabía que Thaís tenía un costado futbolero. Mirá. Sí, ando a preguntar a Pado y todos me conocían como la gallina y fanática de Aymar. Mirá, bueno. Sí. A ver, Thaís, me parece que ayer ocurrió algo y que después te quiero preguntar si no es una provocación. Ayer terminó ocurriendo algo que ya había anunciado Donald Trump. Sí, sí, que es la salida, ¿no? De Estados Unidos del acuerdo de París, que recordemos es el principal acuerdo consensuado por los países en 2015 para hacer frente al cambio climático. Esa salida se hizo efectiva ayer, 4 de noviembre, cuando todavía, ¿no? Estábamos esperando, de hecho hoy seguimos esperando los resultados de las elecciones. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que la coincidencia de la fecha de la salida del acuerdo con las elecciones fue eso. Fue una coincidencia, pero no tiene una relación directa, sino que simplemente se dio por los tiempos, ¿no? De los procesos que legalmente requiere el acuerdo de París. ¿Y por qué es esto? Estados Unidos, Donald Trump, perdón, en 2017 había anunciado, ¿no?, esta decisión de él de sacar al país del acuerdo. Lo que dice el artículo 28 del acuerdo es que recién a partir de los tres años que el acuerdo entró en vigor, es que un país podía salirse del acuerdo si así lo deseaba. Entonces, recién el 4 de noviembre del año pasado se cumplieron tres años de que el acuerdo entró en vigor. Y por eso fue que en noviembre del año pasado la administración de Trump inició el trámite y ese trámite duraba un año. De allí la coincidencia en que justo ayer, ¿no?, un día después de que se cerrara la elección, efectivamente Estados Unidos saliera del acuerdo de París. O sea que ya hoy Estados Unidos, que es el segundo país más emisor de gases de efecto invernadero, no se encuentra dentro de este acuerdo. Y sobre eso, una aclaración, ¿esto significa que deja de participar del proceso de negociaciones? No. Como Estados Unidos sigue siendo miembro de la Convención de Naciones Unidas en Cambio Climático, que es, digamos, un poco, ¿no?, la organizadora de todo lo que hace al acuerdo, como sigue siendo miembro de esa convención, va a poder participar mientras se encuentra fuera del acuerdo, pero puede participar como un observador, ¿sí? Ahora. O sea, no tan activamente, pero sí va a poder tener ahí una silla como país observador. Ahora, Thais, antes de hacerte esta pregunta, voy a recordar una anécdota muy cortita de cuando Patricia Sosa se va a separar de Oscar Mediavilla, en el mismo momento en donde está firmando, le pregunta a la jueza, si yo me quiero volver a casar con él, ¿puedo? A lo que la jueza le dice, ¿pero ustedes me están cargando? No, 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 quiero saberlo. Finalmente firman. Ayer, tipo 10 y media, 11 menos cuarto de la noche, aquí en Argentina, se conoció un tuit de Joe Biden diciendo, hoy oficialmente Estados Unidos deja el pacto de París, pero si yo soy presidente, bueno, ahí está, hoy la administración Trump abandró, y en exactamente 77 días la administración Biden se reunirá con ella. Ahora, esto es, volver a entrar al pacto de París, al acuerdo de París, ¿lleva también un año? No, no lleva un año. Hay todavía muchas dudas que tenemos sobre cómo puede ser ese proceso. Lo que ahí bien decía Biden en el tuit, cumpliendo con una de sus promesas de campaña, es que de ser él elegido, reingresaría el país al acuerdo de París. Entonces, de acá a enero, que sería en el caso, insisto, de que sea elegido Biden y que él recién no asumiría en enero del próximo año, Estados Unidos se mantendría afuera. Una vez que él asuma, él tiene que presentar una notificación a la convención para ingresar. Desde la fecha que él envíe esa notificación, a los 30 días, o sea, mucho más rápido que el proceso de salida, Estados Unidos estaría dentro del acuerdo. Hay dos cosas que igual, todavía entre los que seguimos las negociaciones, tenemos ciertas dudas, ¿no?, respecto de cómo es eso. Una, y te diría que más en relación con Estados Unidos, es si para que Biden presente eso, necesita de la aprobación del Senado. Y ahí, si los republicanos siguen teniendo la mayoría, estaría un poco dificultoso, ¿no?, el camino. Y la otra es si para reingresar, Estados Unidos tiene que presentar antes o después del reingreso un plan nacional de acción climática nuevo respecto, ¿no?, del que tenía antes y que había sido presentado en su momento por la administración de Obama. Eso es lo que todavía no está resuelto. Seguramente va a haber más información una vez que se sepan, ¿no?, los resultados finales en las elecciones. Y en función de eso, en función de qué candidato gane, es que se podrá empezar a ver con más claridad, ¿no?, cómo va a ser este proceso. Pero que hay una posibilidad de reingreso, sí, y que es mucho más breve, ¿no?, o exprés que lo que era el proceso de salida, eso es lo único que, por lo menos al momento, hay certeza. Ya te digo, lo que hoy sí se ve con mayor complejidad o desafío es si los republicanos siguen teniendo la mayoría en el Senado. Eso puede ser no solo respecto del Acuerdo de París, sino que en líneas generales, ¿no?, con las políticas climáticas que quiera impulsar Biden de ser elegido, que pueda ahí haber, ¿no?, como ciertas limitaciones o imposibilidades de avanzar con esas políticas. Como no sabemos todavía lo que piensa ser Biden, más allá de lo que es promesa de campaña, y sabemos a veces cómo son las promesas de campaña, te pregunto con el anterior, con la anterior administración demócrata, en este caso, claro, Obama, todo pareciera que lo hace bien, pareciera que si hace una salsa lo hace bien, que si juega al básquet hace un triple vestido de traje, que si quiere hablar español, que si baila tango, todo lo hace bien. ¿Cómo fueron las políticas de Obama con respecto al clima, al, bueno, sí, al cambio climático? ¿Cómo fueron sus políticas? No, en relación con eso, él impulsó, de hecho, un plan que Trump ahora desmanteló en sus cuatro años de gobierno, que era el plan de energía limpia para promover, ¿no?, la transición, y Obama fue una de las personas claves, siendo, ¿no?, en ese momento, el presidente del segundo país más emisor de gases de efecto invernadero, fue una de las personas también fundamentales para que se lograra llegar a consenso, ¿no?, en el acuerdo de París, porque recordemos que generalmente y la mala tradición, ¿no?, en las negociaciones de los países más emisores, tanto Estados Unidos como China, es de darle la espalda, ¿no?, a los acuerdos. Entonces, cuando en 2015 los países llegaron a consenso, todos decían, bueno, fue una suerte como de momentum, ¿no?, de que estaban también los líderes políticos indicados en ese momento y que veían la necesidad de impulsar la agenda. De hecho, poco antes de que fueran las elecciones es que también Estados Unidos da ese empujón final para que el acuerdo de París pueda entrar en vigor, es decir, que se empiece a poner en práctica. Lo que sí en relación con eso, porque Biden, recordemos, ¿no?, era el vicepresidente de Obama, lo que hoy sí se puede decir, ¿no?, en función de las promesas de campaña y en función también de lo que él mismo ha dicho en los debates, lo que se va a mirar con cierta preocupación o con cierto análisis por parte del ambientalismo es esta postura que él tiene de no prohibir el fracking y de considerar al gas natural como un hidrocarburo de transición. Ahí sí es donde deja ciertas dudas, ¿no?, respecto de cómo va a ser esa transición energética, y respecto también de cómo va a convivir esa política de seguir promoviendo fracking cuando otra de sus promesas de campaña fue eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Entonces, la transición energética te diría que va a ser a nivel de lo que muchos argumentan, el propio Trump, a nivel de costos, ¿no?, y a nivel también de los sectores que ya están muy consolidados en Estados Unidos va a ser uno de los grandes desafíos. De hecho, si vos ves los estados que están definiendo las elecciones, las elecciones tienen un predominio en cuanto a la fuente de generación de electricidad que viene o del carbón o del gas natural por fracking. Y eso, obviamente, ambos candidatos lo saben a la hora de pensar, ¿no?, en los votos. Así que ahí yo creo que va a estar el mayor desafío, ¿no?, en cómo va a ser posible la transición energética en los Estados Unidos. Taís, te mandamos un beso, te mandamos un beso enorme, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana próxima a ver cómo se termina definiendo. No creo que se llegue a judicializar la decisión de la votación en los Estados Unidos. A la espera del recuento de votos, veremos cómo es la reacción ya con un presidente electo sin haber asumido, pero con un presidente electo. Beso enorme, Taís. Muchísimas gracias. Gracias, Hancho. Ahí estamos. De Taís nos vamos a Conguarna.